Por la megafonía se pide a todos los espectadores que también hagan efectivo también ese minuto de silencio en la memoria de Javier Imbroda, minuto de silencio al que nos sumamos desde aquí. Gracias. Nacional de baloncesto, 605 partidos en la Liga Endesa, en la Liga CB, 17 temporadas, dirigiendo a Mayor Almaristas, a Unicaja, a Caja San Fernando, a Real Madrid, a Valladolid y a Menorca. Guardamos este minuto de silencio por Javier Imbroda. Gracias.